¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para de me uso! ¡Me estoy abandonada aquí! ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Sáquenme! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Sáquenme de aquí! ¡Me estoy sucio y todo! ¡Mira, mira! ¡Ay, Dios! ¿Quién es quien está ahí? ¡Sáquenme, sáquenme, por favor, niño! ¿Dónde tú estás? ¡Sáquenme! ¡Soy yo la pasola! ¿Cómo que la pasola? Sí, soy yo la pasola de tu papá. ¡Ay, a mover la bicicleta mía allí y más que no me la quiera arreglar! ¡Soy yo la pasola de tu papá! ¡Sáquenme! ¡Eh, vaca! ¡Tú estás rara! ¿Cómo tú puedes hablar? ¡Claro! ¡Yo soy la pasola de tu papá! ¡Sáquenme! ¡No me da por ir la cabeza, estúpido! ¡Vamos a sacarte entonces! Sí, pero sáquenme con cuidado, que no me peleen, ¿viste? ¿Cuándo? ¡Pues que no me de por la cabeza! ¡Pues que no me de por la cabeza! ¡Ay, pasito! ¡Ay, pasito! ¡Pues que no te estás viendo hoy! ¡Ay, me va a partir la manecilla! ¡Pues venga! ¡Pues que no te vas a hacer un favor! ¡Y también con así eso! ¡Está quieta! ¡Nos fuimos! ¡Esperame aquí ya! ¡Pues para derrotar por acá! ¡Ahora! ¡Pues que pudiéramos con un trapito y pasar! ¡Ay, madre! ¡Estoy toda sucia! ¡Pues con un trapito, viste! ¡Pues que no me sobe! ¡Pues que no te veía! ¡Ay, tú y tu papá me limpando a mí, me dejé grumbar! ¡Está toda sucia! ¡Pues con un trapito, viste! ¡Y pasa, mamá! ¡Yo no lo así para las calles, no! ¡Y papi! ¡Pues yo no sé para qué papi! ¡No te ponen atención, ves! ¡No pasó la moderna! ¡De la que hablo! ¡Andí que! ¡No me sobe mucho, viste! ¡No me sobe! ¡Esperate! ¡Pues que tú estás agresiva! ¡Déjame por qué trapito! ¡Viste, viste! ¡Que lo sabes, Betty! ¡Que lo que chino! ¡Aquí, tranquilo! ¡Tu sabes donde lo foco! ¡Vengo ahora! ¡Ey, ya! ¡Tú estás viendo! ¡Yo te estoy viendo! ¡Estoy famoso! ¡Oye, los Revis! ¡Vamos a sentir todos juntos! ¿Qué te dices? ¡Ay, no! ¡Yo estoy muy sucia! ¡Me van a limpiar ahora! ¡Qué fuerte! ¡¿Te cagaste, Betty? ¡Pere, Wilfred! ¡Que no me digas eso! ¡Vamos a sentir todos! ¡Que no! ¡Que yo estoy sucia! ¡Ah, pues la morita entonces! ¡Vamos a ir! ¡Voy ahora! ¿Para dónde yo voy? ¿Para dónde tú vas, chino? ¡Yo voy! ¡Hay un pasajero allí! ¡Ya tú sabes! ¡Ay! ¡Tú nunca vas a dejar de pasar muchos conchos! ¡Pasa hambre! ¡Ey! ¡Tú nunca vas a dejar de... ¿Digo de qué? ¿De qué? ¡Adivina! ¡Si yo fuera divina! ¡Si yo fuera divina fuera millonaria! ¡De que tú no tengas dueños, que no te usan! ¡Te di banda! ¡Me fui! ¡Rueda! ¡Vete! ¡Ay, hombre! ¡Qué ridículo! ¡Ay, Dios! ¡Si duraste para allá, idiota! ¡Ay, Dios! ¡Si duraste para allá, idiota! ¡Ay! ¿Cómo sabía? ¡No, pues no me sobe! ¡Ya lo sabe! ¡Límpiame ya! ¿Y cómo te voy a limpiar si no... si no te sobe? ¡No! ¡No me sobe la cabeza! Pues con exigencia también, porque tú... ¿Quién te manda a ti a tu papá? ¡Déjame sola! ¡Ay, tira! ¡Ah, pues yo no tengo que ver con él! ¡Limpia mi güey de lodo! ¡Mira que está todo sucio! ¡No exigen mucho! ¡Ah, pero que tú no eres ciego! ¡No! ¡Vaya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Límpiame bien! ¡Límpiame bien! ¡Ah, pero que... ¡Pues si es muy! ¡Limpia, la idiota! ¡No hay donde allí está! ¡Oh! ¿Y esa que tú estás? ¡Tira para adelante! ¡Para que tengo un gomazo de adelante! ¡Me levanto para que te vea! ¡Eh! ¡No! ¡Ahí hay que pensarlo! ¡Tú sabes! ¡Ah, pues límpiame entonces! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Tú lo que vas a poder echar un ching de agua por la cabeza ahora? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Para que no quieres? ¡Yo sé! ¡Tú y tu papá somos igualitos de sucios! ¡Mira cómo me tienen! ¡Eh, mamá Pepe! ¡Para que tú digas que yo no soy sucio! ¡Espérame a tu y ve! ¡Ahí está! ¡Ay Dios! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Cinco meses ahí trancada! ¡Mira! ¡Es un ching de agua! ¡Yo estoy sucia! ¡Mira! 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 ¡Mira qué perro! ¡Echame a la cañita! ¡Y tú no sabe de perro! ¡Dónde está! ¡Ve! ¡Echame la cañita en la cabeza! ¡Idiota! ¡Tengo en la cabeza! ¡Aquí! ¡Ahí sí, pues tú sabes! ¡Ah! ¡Pues vamos a echar la cañita aquí! ¡Pues para llamar la nos aquellas �umasintos! sucio. Ah, pero esperate, vean la info. Ay, Dios, cualquiera se quita ese tatuaje que está ahí. ¿Ese tatuaje, Betty? Eh, pero tú tienes nombre de papi ahí. Sí. Pero ya, yo me lo quería quitar, pero los tatuajes no se quitan. No. Está bonito, ¿eh? Tú tienes que ponerse el nombre mío, ¿eh? Porque papi, mira, papi, quién sabe lo que está haciendo allá. Pero pásame la mano, ñame, para que me quites sucio. Ay, pues, ya, ya. Pero ahí paso, ¿viste? Bueno, ahí tengo más. Prendeme, préndeme ahora, ¿viste? Yo prendo, que tengo muchos que no prendo. Animal, por el pateo, ¿eh? Tú no ves que tenía casi cinco años, ¿eh? Trenca. Está agresiva. Agresiva, no. Patea. Animal, súbeme en el burro tuyo, en el compañero tuyo, en el burro. Oh, eso todos los dos son imanes, burro, ¿y tú? Es más. Papi, papi. No te voy a prender, Iná. Si tú quieres, yo te lavo o te hago otra cosa, pero... Vá acá. Oye, préndeme, 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 préndeme. Oye, te voy a chibatear con tu papá, que tú le cogiste 200 pesos. Te lo te cuida, ¿eh? Para lo que tú, para lo que tú me pones a hacer. Dale, súbeme en el burro, compañero tuyo. Sí, sí. Dale, sube el pie, por ahí, súbelo. Dale, sube, súbelo. Ahí sí, pateame ahora, ¿eh? Confuisa. Ay, Dios, tú lo estás comiendo, ya. Dale, pateame duro. Te voy a tener que sumar ahorita. Ay, Dios, animal, súbeme en pie, así nunca voy a prender. Ah, pero cuáles de las pasoletas son exigentes, ¿eh? Ahí, eh. Anda, calientame, calientame ahora. ¿Qué es lo que tú dices? Ay, Dios. Ahí, eh. Suéltame ya, suéltame, que yo me caliento sola, ya. Vamos, esto está caliente eso. Sí, yo me caliento sola, ya, suéltame, suéltame. Ahora, voy a dar una puerta allí, vas a calentarme. Ay, Dios, arranque. Oh. Pues ya no está fácil. Y no me monta ni nada, pero está bien. ¿Y sabe qué se pasó la aula? Porque ahí nunca me dijo nada, ¿eh? Vela aquí de dónde viene, ya era hora. Te regustaste tú pa' allá, ¿eh? Ay, sí, mira, yo estaba dando una vuelta que tenía mucho que no salía. Te regustaste eso, we, we. Ay. Era cinco meses allí. Oye, y no le diga a tu papá que yo te hablo. Que yo me voy a dar un humo y me voy a desacatar y tenía mucho tiempo. No le diga, ¿eh? Oh, pues tú has no desacatar ahora. Ay, te voy a dar un humo y me ir a ver. No, yo vengo ahora. Así que no le diga, no le diga que yo voy a salir. Diga que tú me sacaste pa' afuera, ¿oíste? No, está bien, yo vengo ahora. ¿Está bien? Ay, Dios, ojalá que no le diga a su papá que yo me voy a desacatar y me voy a enfocar ahora. Yo le llevo el carro ahora, Dios mío. John, ¿tú no le trae el carro por ahí? No. Ah, mírala aquí. ¿Qué pasa? ¿Tú sabías que la persona que tú tienes guardada ahí habla? John. Ella me dijo que se llama Betty. ¿Cómo Betty? Pues John, dime, ¿cómo una persona va a hablar? Dime, ¿cómo tú me dices eso a mí? Que esa persona yo la compré, la tengo guardada sin pila porque la monstruo es carro. Dice que te habla. Oye, ella me dijo que no te dijeran a ti que se va a desacatar. Yo la bañé, ¿eh? John, tú sí crees en tontería. ¿Tú crees que una persona va a hablar? Tú me estás como que yo he cogido y que para ver la chancleta. Sí. Eso fue palabra de la pasola que ella me dijo, tú verás, nosotros vamos en calladito. Tú se va a ir en calladito, tú sabes, y yo le voy a hablar para que tú veas. Mira, John, yo voy a ir, pero te voy a demostrar que la pasola nos habla y te vamos a ir. ¿Tú verás? Vamos. Ay, Dios, pero el hijo mío está quedando loco hoy que la pasola habla ahora. Por eso la soltea nunca. Ay, Dios. Y ese niño no pensaba bajar, pues si dura para allá. Ay, qué... Ya llegué, vete. Ay, qué bueno, mi niño, que tú llegaste ya. Yo no le voy a decir nada para que hoy. No, no le digo, ahorita, que después tú sabes qué problema con él. Sí. Claro. Y dime, ¿qué tú vas a hacer? ¿Eh? Ah, déjame acá. Ay, ya tú le dijiste, ya. Mentiroso, hablador. ¿Y desde cuándo tú hablas? Ay, ¿desde cuándo? Yo no te interesa ya, tú lo que te votaste en el carro, montado. No, yo no te ha votado. Ay, ¿qué no me votaste? Y teníamos de cinco años, trancay. No, yo no te ha votado. Yo porque nunca. ¿Qué tú quieres? ¿Tú no me das cuarto? Oiga, oiga, oye, y ahora dame tu cuarto. Échame gasolina mejor. Ay, que yo tengo que hacer algo con el carro. El carro me está dando cuarto. ¿Y cómo que se llama? ¿Tú me dijiste? Dice Betty. Betty, yo me llamo Betty. Ay, oye, dice Betty. Ahora no, Betty, la fea, ¿no? Ay, ay, cuidado. ¿Y Betty, la que tú te llamas? Yo, yo soy linda, Betty, la linda. Mírame. Mira. Pero la estaba yo lavando, me dijo que lava mi pelo. Betty, mira, yo tengo que salir, espérate. Yo tengo que salir. ¿Y esa macarilla ahora que tú me estás poniendo? Espérate, que tú vas a estar hablando con ella y yo tengo que ir. Ya se rompió. Está bueno. Fui yo que la rompí. Fui yo que la rompí, fui yo. No me pongas eso. Su santísimo, Dios mío. No me pongas eso, fui yo que la rompí. Pues, no te vayas. Que voy a comprar una vaina aquí, te ingresa. A cortejar esa macarilla. Vengo ahora. Que tenemos que hablar tú y yo, oíste. Tenemos que hablar. Está bien, está bien. Lo que me faltaba a mí ahora. Nada. La pasada me salió que aro como usaba aro. ¿Qué? Oye, no le digas a tu papá, yo no voy a ir aquí, oíste. Yo no lo compré. Él me han tenido mucho tiempo trancada y yo lo me voy a beber hoy. Hablamos. Hablamos nunca. Pero vamos a ponerte la macarilla. ¿Qué macarilla? ¿Qué pa qué? Yo estoy vacunada. Yo no estoy vacunada. Hablamos nunca. Bye, bye. Oh, güey, porque tú no estás fácil. Fácil, no, no le digas, oíste. Mentira. Yo voy a ver para dónde lleva a coger. ¡Saya, si yo lo que estoy dando la vuelta, ni más! Oh, güey, pues yo te lavo y tú coge para allá con los motoristas tuyos. ¡No me manda! Yo te vuelvo a lavar otro día. Oye, me voy a dar un homo, mira. Que me van a tener que llevar a cortar a mi casa. ¡Ay, Dios! Vamos a aprender y andar. Me voy a dar un homo, mira, a ver. Ay, casi cinco años, tranquilo. Mira. ¿Y qué hago antes ese cohete? Ese cohete no lo aguanta nadie. ¡Es más loca! ¡Me voy aquí, me voy! ¡Y ahora me veros! ¡Ay, Dios! ¡Me van a tener que recoger! ¡Me van a tener que recoger! ¡Me van a tener que recoger! ¡Y me van a tener que recoger! ¡Y me van a tener que recoger! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Me voy a dar un homo, mira, ay, Dios! ¡Me van a tener que llevar a cortar! ¡Ay, Dios! ¡Pero hay ahí, ay, Dios! ¡Yo lo que me voy a dar de aquí! ¡Y yo lo que me voy a traer de aquí! ¡Yo lo que me va a traer de casa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ay Dios, ya yo estoy borracho, ya mira, mira, cuidado si me caigo, Dios. Es un saltísimo, qué humo me río anoche, Dios mío. Ey, ey, por aquella máquina que está allá, Jesús. Ey, me están piteando, mira, y yo me cotizo, ay Dios. Acaba mi chula. ¿Qué es lo que tú dices? Ay no, ven tú. Por hacer que te vayan un ching, hacer que te jodan o nada, ven, hacer que te pander en mí, mami. Porque Dios, voy con ti. Dime qué tú quieres conmigo ahora, Dios. Pero vas acá, mami, apaga esa luz para yo verte bien, das el fuego que tú tienes ya. Ay sí, déjame tranquila, yo la voy a apagar ahora. Sí, pero apágalo, que tú me tienes ciego ya, apágalo. Ay, tú no ves, ahora vamos a hablar. Vamos para el bravo, y no para ir de trago para allá, para que tú veas como yo subamos. Ay Dios, pero bracha estoy yo ya. ¿Qué tú quieres que yo haga? Ya estoy muy en tu humo ya. Bueno, pues tú te lo pides entonces. Ay Dios, pues yo me voy de aquí entonces, ven, ven. Pero apágate, apágate, qué, apágate. Vamos a hablar un rato ahora. Ay, está bien, ¿qué es lo que tú quieres hablar conmigo ahora, más guapas? Ay, claro mami, ay, tú no ves, ahora sí vamos a hablar tranquilo. ¿Qué es lo que tú bebes, dime? Romo, seis besos, ¿qué? Yo tengo cuarto, habla conmigo. Ay, hombre, tú lo quiero arrancar, rugido viejo. Tú no te ves conmigo, tú eres cristiano, si tú fueras un hombre rubio. Bueno, mami. Mira, yo caigo romo, ve, yo no tengo que estar lambiendo, mira, mira, mira. Eje, yo tengo mi cuarto. Y tú, ¿dónde está la botella tuya? Bueno, la mía está en el coimado. Está muy tiendo ese romo. Ay, no, mira, que es lo que yo te voy a dar, rugido. Dame cuarto mejor para yo dar. Me dio pena contigo, yo te voy a dar un chingo, oíste. Pero no mucho, no. Eso, mira, hasta la cabeza te eché yo sin querer. Ahora yo me voy aquí, oíste, hablamos, rugido. Hablamos nunca. Ay, Dios, este cristiano invitándome para el bravo, soy un pez. Y lo mejor le tuve yo que dais romo, oíste, que yo caigo aquí. Jógeme, voy de aquí, para seguir. Ay, me caigo, estoy borracha. Ya, no se me dio la vuelta, no. Yo es que la ligue a esa tipa que estaba ahí, ve. Con bebida y con cuento y de todo, ve. Su santísimo, Dios. Otra oportunidad, si es que tú me tienes que dar, amigocito. Porque dime tú, yo esta gente boxeando y yo borracho. Esa es lo que yo me voy a cortar para mi casa. Estos muchachos boxean mucho. Dios, estoy malo, estoy borracho. Vení a prender y quería, déjame ir, mi amor. Si papi sabe que Betty salió y no ha llegado, como están esos tigueres robándose a la mujer. No sé, yo voy a ver si lejado a Betty por aquí. No sé, estoy borracho. No sé, estoy borracho. Qué lejado, qué lejado, viejame. Tú no ves que estoy bebiendo. Vamos tranquila. Pero tú te pedías, a ver. ¿Qué es lo que pedías, muchachos? Tú no estás viendo un vasito, nada más que estoy bebiendo. Es retartoso. ¡Ay! No me bebes romo tú, que ese romo es mío. Tú no estás fácil, Betis. Es fácil porque, oiga, eso es nada. Tú vas a ver tu traguito un día. Sí. Pero... ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuál fresco que tú viste con la cara ahí, eh! ¡Es mentira, eh! Betis, tú estás como fresco, oíde. ¿Qué es lo que es fresco? Son sobrosos viejos. Te voy a ponerle a qué peta, señora, pues tigre. Te la voy a ponerle, oíde. Te la puse, oíde. No, tú eres la tigre. Ahorita viene papi. ¿Qué? Tú viste por qué te chivatier. Sí, tú ves que tú eres muy mentiroso. Ah. Hablador y vieja. Tú me estás haciendo maidad. Tú me estás haciendo maidad. Qué maidad, qué maidad. Ya, ya, te la voy a quitar. No, tú ves, ahora sí estamos hablando. Pero ves que tú no estás fácil. Fácil es que oye. Tú me estás viendo muy fácil. Oh. Un chingo de aroma suena. No. Tú estás suda. Parece que tú estás bebiendo desde temprano. Turia. Desde ayer en la taidecita estoy yo bebiendo. ¿Desde que tú saliste? Sí, desde que yo salí. Yo. Ay, ay, ay. Uy, ya. Esto es la vieja cosa. ¿Y Betty? ¿Quién te es? ¿Y Betty? Uy, que me dio robo. Mira, me lo enganchó. ¿Y bebiendo? ¿Usted es bebiendo? No, yo no. Yo encontré a Betty aquí bebiendo, ve. Mira cómo está abajo de Betty. Tú ves. Ustedes lo que se van a ir para la casa los dos. Yo voy a ver quiénes están bebiendo. Papi, no veo para eso. Eso es robo. Eso es robo. Eso es robo. ¿Y quién es los cuartos ustedes? A ustedes no. A ellos. El es tuyo, te lo robó. Dios mío. ¿Qué es? Betty, mira. Voy para la casa. El carro lo deja allí. John. Va a irse para la casa. ¿Oyeron? Nada más les digo. Mira. Mírame. Bebiendo ahí. Lleva la pasada para casa. Ok. Tú lo ves, Poití. Eso pasa Poití. Ok. Tú ves Poití, Betty. Vamos. ¿Qué pasa eso? No se paramos de ningún lado. Oíte, Betty. Se me van. Se me van. Corre. Eso pasa Poití. Tú lo ves lo que pasa Poití. ¿Por mí? Poití. Tú ves. Mira. Papi ya está me mojó Poití. Te guardas ahí tranca ahora en la casa. Te va a la casa los dos, güey. Sí. Te voy a dejar en la casa a tranca. Ay. Te voy a dejar en la casa a tranca y me botan en romo. Tú me lo vas a comprar en romo ahí. No, no, yo. Poití, mira. Me botan en romo Poití, no mamá. Poití. ¿Y a mí por qué me mojan? Sí, pero entrame para la casa. Me vas a dar afuera. ¿Y si me rojan? ¿Y si me rojan? Sí, te va a quedar ahí moja y me voy para adentro. No, güey. Pero sí que me yo, yo. ¿Qué te hace de eso? Mira. 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 ¿Qué es eso? Tú me vas a caer a mí, no. Sí, yo te sé de comer, pero sí que me. Uy, me vas a robar. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, mira, mira. Me dejaron eso, ¿y? Yo pienso que este soy no pica, eh. Y mis reyes no me lo han traído. Ellos tampoco. Tú vas a ver. Eh, Jesús. Ah, míralo. Ay, en de viernes. Tú vas a ver. Y piensas que este soy no pica. Tú vas a ver lo que yo le voy a hacer a ellos. Tú vas a ver. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Oye, tú, Rindy, ¿cómo estás me dijo? Ay, que este soy pica. Betty, déjame tranquila a mí. Tranquila, Betty. Mis reyes, ¿dónde están? Mis reyes. ¿Qué fue que tú dijiste? Mis reyes, mis reyes. Yo lo quiero. Betty, mira. Yo me desperté hoy, mira. Yo no tengo ni un peso para que tú me estés pidiendo reyes, ¿me oíste? Nada más te digo. Yo no tengo ni... Mira. Por echar mucho gasolina entonces, ya. Que te eche que, mira. Conmigo no hables. Así que no te muevas de ahí. Que si yo joseo algo, yo vengo para acá ahora, pero no hay reyes. Porque a mí no me ha mandado nadie reyes, así que... Pero quítame de eso hoy entonces. Reyes, vente a calle, ve. Quítame de eso hoy. Vente y cállate. El niño está durmiendo. No lo llames ni lo despiertes. Ay, yo no puedo. Quítame de eso hoy entonces, quítame. No te voy a quitar. Ay, Dios mío, mira qué malo, ve. Me dejó aquí en este estero y sepa que nos pique y se oye. Ay, 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 me pica mucho. No entero esta película. Estas son mis reyes. Esta película que salió nueva. Ahora la voy a ver yo enterita, eh. Tranquilito, sin que nadie es mejor. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que es? Tú, santísimo, loco. Nada, 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 nadie. ¿Qué es lo que tú dices? No te apagas y picas para acá si tú estás quillado, compadre. No hay quillado, loco. Oye, de reyes, nadie, nada, nada, nada. Tú sabes lo que es nada, nadie me ha dado nada, mi loco. Ni me han llamado, papá. Dicenme, hey, te puse 200 dólares o 300, loco. Es nada. ¿Pero qué es lo que tú te crees, loco? Tú te crees, muchacho, de 13 o 14 años, viejo. Ya usted es un hombre. Tomate, usted es amigo mío, no es amigo mío. Yo quiero mis reyes. Yo lo que me voy a ir porque, ve. Papá, tú estás loco. Oye. ¿Cómo que usted va a pedir reyes a esa edad? Pero ven acá. No lo pido yo, que soy más joven que tú. Ese hombre, el diablo está loco. Mi papá mío siempre me regala algo. Ahora me llega la gorrita. Le reyes, tú le llegas. ¿Qué yo voy a hacer con una bicicleta y todo algo? Ya uno es un hombre. Está bien, la gorrita. Pues yo lo entiendo. Yo lo hago, hombre. Yo lo entiendo, loco. Sí, amigo mío, enemigo mío, Joel. ¿Qué pasa con Joel? Joel es puro, hermanito. Y te siéntate ahí, ve. ¿Puro? Joel es puro. Cuidado, claro. Yo también te voy a poner que Joel es puro, loco. Claro, hermanito. Loco, a mí no me ha entrado nada de regalo, loco. Oye, de reyes. Ay, ay, dijo el niño que quiere reyes. Opa, ve aquí. No, ve a la peluquería que se te están saliendo. Toda esa vibe. ¿Y con qué cuarto, loco? Oye, cuando yo no, cuando no dije reyes ni nada. Tú ves que me ponen hasta mil dólares, me ponen la gente. Pero oye que yo quiero. Así, manito. Ni uno, loco. Así. Yo dije que me despierto. Coche un labio para el cuarto. Pero hoy no entró cuarto ni nada. ¿Te digo que por qué entró? Muchos pidieron el celular. Yo hasta lo dejé apagado el celular. Así mismo, a mí tampoco me dieron nada. A mí me dieron esta gorra y coche, pa, compadre. Ya tú sabes. Menor, pero tú puedes dar a mis reyes. Esa cadenita está bonita, loco. Espérate, papá. Usted puede hablarme de todo, pero no me ponga la mano. Papá. Porque no somos amigos de todo, Luigi. No hay reyes para ti. No, no, no. Usted no es amigo mío, loco. Porque si usted ve a ser amigo mío, usted me da los reyes. Loco, no es así. Y esos nueve chamaquitos que yo tengo en la cama. ¿Qué? Nueve ni nueve. Usted es un palombo. Usted es amigo mío. Deme eso, reyes. Bueno, mira, wey. Uy, raya, no somos amigos ya. No le dan a uno. Si con wey, tú me vas a comprar lo que hay de esta cadenita. No, wey. Que yo voy a hacer. Yo voy a comprar 10 pesos menta. Y a cada chamaquito le voy a dar una menta. Esos los reyes de hoy, bien. La loca ahí está de nuevo, eh. Dios mío. Esa gente, pero yo pagué y me coitan la loca. No se va, oye. Tú no sabes. El menor y yo están pa' locos. Los dos locos. No, ellos no son pa' locos, man. Esa gente. ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? Ay, wey. Que yo no. Los reyes. Porque a mí no me ha entrado nada, loco. El sol me está dando. Porque eso sale para todo, loco. Ay, ya. ¿Tú estás piensas un niño? ¿Cuánto? ¿Y tú estás piensas un niño desde 10 años? Pero no es gay tú también, loco. ¿Cómo no es así? Ve, 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 ve. No me pongas la mano. Si tú eres otro, por favor. Ponme mis reyes. No, yo tengo que poner tus reyes. Verdad. Ve, Dios. En fin. Ni la familia mía. Eso no es mucho ni nada, ve. No tengo más. Lo único que tengo te lo diva. Lo hay 15 pesos. Por eso. Tú reyes. Tú no quieres reyes. Ven acá. ¿De qué toma la cara a mí? Por eso son reyes. Oye. ¿Y quieres más? ¿Qué te han dado a ti hoy? Pero, Edwin. ¿Es en serio? Ve, 15 pesos oro. Son oro, como dice. 15 pesos oro. Edwin, mira, tengo 15 pesos oro. Esos son oro. Usted lo cagó el toro, mire. Aún no somos amigos. ¿Se me va, oye? Por mi casa no pasa, oye. Está bien. Una pala y un pico que tú tienes que buscar. Tú estás de reyes, muchacho. Loco, pero no vas a ver así, loco. Toma tus reyes, tómalo. Bebé, que no tengo más nada, bebé. Toma tus reyes. Llévalo ahí. Yo no me hable de eso. Háblame de la cadena. Regálame esa cadena. Ay, sí. Claro. Esa cadena que me la dio la mamá mía, bebé. Usted lo tiene que hacer es empeñarla y pase por mi casa ahorita. Si tú quieres ser amigo mío, de verdad me voy ya. Deje a Beti en el show y me va a matar. Está bien, sí. Espéralo ahí, que ahí la voy a empeñar y la cadena. Ay, niño. Esa piensa un chichí. Ay, niño. Con cinco hijos que tiene arriba y que buscan dos reyes. Ay, Dios mío. Santísima te soisipica, bebé. Yo soy grima y me voy a poner negra entera. Ay, Dios míralo aquí, míralo aquí. Eh, me traíte a mis reyes ya, Luis. Dime, dime. Rápido, mis reyes. Beti, mírame. No me dirija la palabra. Yo te lo dije ahorita. A mí no me dirija la palabra, oíste. Oye, este, tú estás loco. Dame a mis reyes, ven, ven. Beti. No te vayas. Ven, tú quieres reyes. Sí, dame a mis reyes, ven. Yo te guardo a tus reyes. Oye, esa es basura. No, no me lo pongas. No me lo pongas. Ah, pues no me jodas, porque yo no tengo. ¿Tú quieres que te de? Dime. Busca a tu marido, ¿sabes? Dame a mi reyes. Dame a mi reyes. Si te me montas arriba, te voy a dar un atrayón. Tú vayas y me voy a caer contigo. Haz lo que tú quieras, vete. A mí me vayas. A mí. Quítame de eso y ven, quítame. Mira, mira, me dejó ese fatal aquí de nuevo. Ay, Dios, me voy a poner esto negra.